Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el profesor Mauriño Espinoza. En esta oportunidad nos encontramos en el curso de cargador frontal. Para las prácticas de nuestros alumnos, contamos con un cargador frontal Caterpillar 950H. Uno de los trabajos más frecuentes que realiza el cargador frontal es cargar unidades de acarreo para mejorar el factor llenado de cucharón y mejorar los ciclos. Te invitamos a participar en el curso de cargador frontal. Desde ya, te damos la bienvenida a Texub.